Hola, bueno, hoy ha venido bastante gente, con un tractor que estoy llevando la comida a las vacas, hoy ha venido bastante gente y bueno, os vamos a enseñar a todas estas personas, a estos voluntarios que están colaborando con el santuario, para que también los conozcáis, porque es un trabajo muy importante, que muchas veces no se ve el trabajo que están haciendo, la gente que hay detrás, colaborando cada día, y bueno, como tenemos varias modalidades de voluntariado, está el voluntariado de larga duración, que es por meses, y luego está el eventual, que son voluntarios que viven aquí en Cataluña, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, y bueno, el compromiso es que venga una mañana al mes, a ayudar como mínimo. Por lo menos ese compromiso mínimo, y como ha venido bastante gente, pues os vamos a enseñar lo que están haciendo y quiénes son, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos a André y a Lía, André hoy es su primer día, que se queda a vivir aquí, ha empezado hoy, y aquí está Lía, que vive con nosotros, de hace ya seis meses, ¿eh? Seis meses, sí. Seis meses, ¿ahora? ¿Qué estáis haciendo? Contad un poquito. ¡Eh! Vamos a llevar eleno y tacos. ¡Étate! ¡Étate aquí para que venga! Vamos a llevar eleno y tacos para darle el desayuno a las ovejitas. Bueno, están aquí, está aquí Natalia, limpiando el patio. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, está un poquito he venido! ¿De dónde vienes tú, Natalia? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? De las planas dos tolas a la garrocha y porto el juliol, fará tres años. Anda, mira qué ves. ¡Mira qué ves! ¡Muita! ¿Y qué estás haciendo? Natalia, limpiando el patio, recoger cacas. Es lo que más se hace aquí. Es lo que más se hace aquí. Es lo que más se hace aquí. Pero mira, ya le coges el bustillo y el olor me encanta. Lo echo de menos. Y aquí está Sergio, que muchos ya le conocéis. Sí, muchos no. Muchos no. ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues, pues seguí con la instalación de la electricidad para colocar las cámaras de seguridad. Muy bien. Y poner focos. Poner focos, porque está poniendo ahora aquí unos focos aquí, vamos a enseñarlo. Está poniendo unos focos aquí para cuando haya alguna urgencia en la zona de las gallinas y de los patos, está poniendo aquí unos focos, ya ha puesto aquí uno. Y bueno, ahí vamos. Nada. Mira qué bien. ¡Horra! ¡Horra! Ahora. Y ahora vamos a presentar a Malú, que es una vecina de aquí, que voy a aquel lado, porque esto es un beinat, donde estamos. Y ha venido aquí, que llevo unos días que está echando una mano. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Aquí está Malú, que está... Sí, dando... Preparando la comidita de las cabritas y las ovejas. Mira qué bien. Que están esperando el desayuno. Mira qué bien. Y aquí tenemos a estos dos... Buenos días. ¿Cómo te llamas? Ramón. Y han empezado a llevar poquito tiempo. Sí, mi segundo día. Mi segundo día. ¿Y tú? ¿Qué tal? Y también su segundo día, ¿no? El primero. El primero, bueno, el primero. Segundo día es el desayuno. Sí, hoy es. Mira qué bien. Así que nada, bienvenida. Estoy muy contenta. Qué bien. Gracias.